Hola amigos, bienvenidos a nuestro stand en el Festival del Tulipán 2020. Mi nombre es Marisol. Yo soy Andrea. Y somos las representantes del emprendimiento Vida Sin Plástico Perú. El día de hoy tenemos distintos productos de cuidado personal y la mayoría de ellos están elaborados de manera artesanal. Además que cuidamos de que los envoltorios estén libres de plástico y tecnoporte de todos nuestros productos. Estos productos te ayudarán a reducir tu consumo de plástico ya que reemplazan los productos tradicionales que tienen mucho plástico y contaminan nuestro medio ambiente. Gracias por visitarnos en el Festival del Tulipán 2020. Si estás interesado en alguno de nuestros productos, puedes buscarnos en Facebook e Instagram como Vida Sin Plástico Perú.